Buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en una tarde tan maravillosa como la que nos ha tocado hoy. Bueno, este es el primero de los siete seminarios web que Ushikas Kunza ha organizado con la colaboración de IOVE con la intención de que nos volvamos personas ecocéntricas. A ver qué pasa. La UR, la UR brevemente, os voy a dar unas pequeñas notas antes de empezar. Las sesiones van a durar una hora y vamos a ser escrupulosamente puntuales tanto en la duración como en la hora de comienzo y de finalización de los mismos. Y la segunda, explicaros un poco que la sesión va a estar dividida en dos partes. La primera parte, la primera aproximadamente media hora, va a ser para la intervención de los ponentes. Y en la segunda, abriremos el espacio para el debate. Para ello, las personas que quieran formular sus preguntas o compartir sus reflexiones deben hacerlo por medio, si veis justo debajo, tenéis una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas. Podéis hacerla mediante esa pestaña, escribiendo ahí vuestras preguntas o lo que queréis compartir. Y nada más, que espero de verdad que os guste, que os aproveche y nos vemos dentro de una hora. Ahora os dejo con Xavier González, de IOVE, que va a ejercer de moderador. ¡Gueros te! Es que recasco. Arracha, le han gustado y muchas gracias a todos. Gracias, Coro, por la introducción. Y nada, pues me presento simplemente saber que soy Xavier González, soy coordinador de comunicación y redes internacionales de IOVE. Y bueno, pues voy a jugar este papel de dinamizador para introducir. Ahora voy a presentar a los panelistas, tanto a Elena como a Miquel, e intentar dinamizar una pequeña conversación con ellos, dándolo paso a vosotros con vuestras preguntas y vuestros intereses. Y que aprovechemos esta hora para resolver un mayor número de cuestiones interesantes que seguro que se plantean. Entonces, nada, arracha el dión Elena, arracha el dión Miquel. Os voy a presentar un poco para que la audiencia, aunque yo creo que sois de sobra conocidos, os puedan conocer un poco más. Bueno, Elena Moreno es viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, es presidenta de IOVE y presidenta para el norte de Regions 4, que es la Red de Regiones por el Desarrollo Sostenible, Elena es química de formación con varios másteres de especialización universitaria y una dilatada experiencia en la administración pública. Su gestión en campos como las emergencias, la seguridad o el medio ambiente, le hacen toda una experta en la articulación eficaz de soluciones a los riesgos y desafíos que como sociedad afrontamos. Es la responsable de planificar, programar y coordinar la política ambiental vasca, formular las políticas de adaptación y lucha contra el cambio climático e impulsar las actuaciones de sensibilización y concienciación en materia ambiental. Elena Esquerricasco. Sí, estoy, arracha el dión. Y Miquel, nuestro compañero también panelista de hoy, es investigador senior en el BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático, y profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Miquel es ingeniero, es doctor en Economía y con una amplia experiencia como profesor en universidades extranjeras como la de Wageningen en Países Bajos o la Iberoamericana de México. Es un experto en cambio climático, energía y economía pública. Además de esta vertienda académica, Miquel es colaborador habitual en tareas de apoyo científico para la toma de decisiones en la transición hacia una economía más sostenible. Ha trabajado para instituciones vascas, españolas y también ha liderado distintos proyectos científicos de la Comisión Europea. Así que Miquel, ¿ongueto, erebai? Vale, es que de casco, salve. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco con la charla por el principio, ¿no? La transición ecológica supone una transformación de un modelo económico en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, vamos a intentar darle esa pieza inicial, ¿no? Elena, vamos a empezar contigo. El modelo antropocénico en el que nos encontramos pone a las personas en el centro, ¿no? Estamos buscando nuevos modelos que intenten superar esta parte fundamental de los modelos de producción y consumo en el que nos basamos que tantas consecuencias negativas nos están produciendo, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, por centrarnos en el Acuerdo de París que se firmó el año pasado con 195 países y en el que también Euskadi se adhirió que marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y es el primer acuerdo mundial en el que los países firmantes se comprometen en torno a una causa común. Son tres objetivos principales. Es mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, aumentar la adaptación y promover un tipo de desarrollo no dependiente de los combustibles fósiles y dirigir las inversiones hacia proyectos con bajas emisiones de carbono. Por esto, el acuerdo establece una necesidad profunda de transformación de nuestro modelo, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, échanos un cable, Elena. Vamos a centrar la transición y apuntarnos unos puntos clave. ¿Qué entendemos por transición ecológica y cuáles crees que son sus claves? Bueno, yo, en primer lugar, me gustaría recalcar y dar las gracias a Euskadi Kaskuncha por su apuesta decidida, y ya lo vimos en la celebración de sus 100 años, en el compromiso de diseñar un futuro y en el compromiso de que en ese futuro participáramos todos y participar a la sociedad. Euskadi Kaskuncha, como think tankers, creo que está haciendo una labor extraordinaria. Y también agradecer, que eso sí que me parece, con la tarde tan estupenda que tengamos, que estemos todos aquí viéndonos, bueno, viéndonos algunos, otros desgraciadamente no les vemos, pero agradecer también a todos los que están ahí detrás de la pantalla por compartir este momento y por intentar compartir experiencias, compartir ideas y poder clarificar aspectos de, sobre todo, en el momento tan vital que tenemos. Y hablábamos de ecocéntrico, que parece, como digo yo, otro palabra que nos hemos inventado, que tenemos muchos además, y todos los que nos movemos en determinados ámbitos pues tenemos nuestro léxico común, pero la gente que no está en esos ámbitos dice de qué están hablando estos, ¿no? Y realmente yo creo que es una palabra que describe muy bien el momento en el que estamos viviendo, porque realmente llevamos mucho tiempo hablando de economía circular y muchas veces a mí me para la gente y me dice de qué estáis hablando. O sea, ¿eso qué es? ¿Para entendidos? ¿Para políticos que estáis ahí en otro mundo? ¿Para científicos? ¿Para qué es? Yo creo que es importante comprender que efectivamente, como decía Xavi, el Acuerdo de París nos pone en un momento de deberes, de transición, nos pone además claramente un escenario casi catastrófico y acabamos o estamos en plena salida de la pandemia. Entonces dices, ¿es todavía vigente hablar del Acuerdo de París? ¿Es todavía vigente hablar de la crisis climática? Pues yo creo que realmente es muchísimo más pertinente hablar ahora que incluso antes, porque los deberes siguen estando ahí y la transición ecológica que tenemos encima de la mesa tiene que ser el cambiar de un modelo en el que en el hombre era el centro, en el que en el hombre utilizaba el planeta explotándolo, como si este no tuviera fin, como si no tuviera límites y realmente con unas consecuencias tremendas, ya no solo desde el punto de vista de elevación de la temperatura del planeta, que también, sino también desde el día a día de la elevación de la contaminación, con sus efectos en la salud, etc. Entonces yo creo que cambiar ese modelo de explotar el planeta a integrarnos en el planeta y que formemos parte de él y que seamos ecocéntricos en ese sentido, es decir, pensemos como parte de nuestra casa, yo creo que es un momento crítico. Pero además lo tenemos que hacer y yo creo que ahí es una parte importante y de las cuales a mí me da muchísimo miedo, porque también hablamos de sostenibilidad y la gente dice, vale, sostenibilidad, ¿eso qué es? O sea, ¿mi matrimonio es sostenible? Pues te lo llevas al terreno y dices, ¿de qué estaremos hablando? ¿De qué estaremos hablando? Pues en definitiva estamos hablando de que yo creo que lo que no se puede ver cuando hablamos de pactos verdes, cuando hablamos de una salida verde, cuando hablamos en clave de sostenibilidad, como que todo eso va a ser enemigo del desarrollo, de una reconstrucción o de una salida de una crisis y que la economía está reñida con la ecología. Y no va a ser posible, o sea, no va a ser posible la economía sin ecología o la ecología sin economía, porque realmente el planeta no da más de sí y todo lo que hagamos a partir de ahora se va a ver reflejado. Otra cosa que me preocupa es que yo he hablado, y yo misma lo he dicho, el tema de reconstrucción. A mí me gustaría que en el momento en el que estamos hablando, hablar de transición ecológica, hablar de sostenibilidad y hablar de sostenibilidad ambiental, económica y social, nos lleve a pensar en una regeneración, no una reconstrucción ni una recuperación siquiera, porque que no volvamos a lo de antes, sino que salgamos, sobre además la reflexión de lo que hemos vivido, salgamos con unas claves y un rumbo definido hacia esa sostenibilidad. Y me gustaría también recalcar otra cosa, esto no lo vamos a poder hacer solos, ni los políticos, ni los científicos, ni las empresas, lo tenemos que hacer en clave de participación de la sociedad civil y participación de la ciudadanía, si no, esto no va a funcionar. O sea, de arriba a abajo no funcionan las cosas, tienen que funcionar de arriba a abajo y tienen que funcionar de abajo a arriba y tenemos que confluir. Y eso ciertamente yo creo que el Pacto Verde Europeo ha marcado un rumbo, y como europeos y como vascos que llevamos alineando las políticas vascas con la política europea desde hace muchísimo tiempo, creo que es importante apostar por el Pacto Verde Europeo, por el rumbo que está marcando Europa, que es un rumbo muy decidido, a pesar de las tensiones que hay este o este, pero yo creo que apostar por el Pacto Verde Europeo muchísimo más ahora como una salida de la crisis, yo creo que es crítico. Ya sé que me has dicho que sea que me acorte, pero lo tenía que decir. Estamos empezando y seguro que vamos ajustando un poco mejor. Gracias, Elena. Hablabas de reconstrucción, hoy no me puedo obviar, ¿no? Acababan de presentarse las 750.000 millones de ayudas que la Comisión Europea acaba de aprobar. Y bueno, yo creo que es un buen ejercicio para intentar que esos 750.000 millones de euros en Europa sean en clave verde. Pero vamos a meternos en una de las características de esta transición, el tema de la energía. Muchos hablan de energías limpias, las energías renovables, que en definitiva es la transición energética que tenemos que hacer. ¿Es factible hoy en día pensar en disponer de un sistema eléctrico 100% renovable, Miquel? Bueno, pues buena pregunta. Gracias, Sábil. Antes de responder, también me gustaría, bueno, portar las gracias a Eustúdica Escucha por organizar este debate y también, bueno, pues tener la oportunidad de ser panelista con Elena, ¿no? Pues, ¿es viable un sistema 100% renovable? En principio depende del lugar del que estemos hablando y de la escala temporal, pero en general los estudios que existen al respecto indican que sí es posible avanzar hacia un sistema eléctrico que sea 100% renovable, o sea, sí es viable. Para eso es importante que vayamos invirtiendo en energías renovables, pero no solo en energías renovables. Como todo el mundo sabe, las energías renovables son variables, ¿no? Su producción, pues depende de la disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces, debemos integrar esas energías renovables con nuevos elementos y que van a ser muy importantes en la transición energética que mencionabas. Elementos como la gestión de la demanda, ¿no? Que las nuevas tecnologías también permiten que podamos hacer un uso más eficiente de la energía porque en este pacto de reconstrucción verde una parte son las renovables, pero otra gran parte va a ser cambios de comportamiento, cambios en la forma en la que vivimos y también en la que consumimos energía. Por lo tanto, renovables, gestión de la demanda y también va a ser muy importante para avanzar a un sistema 100% renovable en el plan eléctrico todas las tecnologías de almacenamiento, ¿no? Que puedan dar soporte a esa variabilidad de las renovables. Y finalmente también un sistema de esas características también debería ser capaz de tener interconexiones con otros territorios, con otros lugares que permitan que, bueno, pues diferentes territorios puedan compartir recursos, ¿no? Si en unos sitios sopla más viento que en otros, en unos sitios hay más sol que en otros o más agua, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos son importantes para conseguir ese sistema 100% renovable. Y si hablamos aquí, aterricémoslo un poco en Euskadi, ¿no? Que nuestros espectadores y espectadoras seguro que lo van a agradecer, ¿no? Y si hablamos de Euskadi, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Y si estamos en una situación fuerte o vamos a decir de fortaleza para afrontar este desafío que tenemos, ¿no? Enfrente. Vale. Si hablamos de renovables en Euskadi, bueno, la penetración de renovables en Euskadi es baja. Por otra parte, el sistema eléctrico, digamos, que es un sistema integrado dentro del sistema ibérico, vamos a decir, que une a Portugal, España y eso también incluido el País Vasco, ¿no? Entonces, dentro de ese sistema, el porcentaje de las renovables actualmente es un 40% de la producción. Queda mucho para llegar al 100%, ¿no? Bueno, digo, en el caso de Euskadi es más baja también, pues, bueno, por nuestra situación geográfica, pues, bueno, nuestra disponibilidad de recurso es menor que en otros lugares. Aún así, existen muchas oportunidades para avanzar y para aumentar esa capacidad. Y me preguntabas por la viabilidad técnica. Yo creo que la viabilidad existe, bueno, vemos ahí zonas geográficas donde quizás puede ser un poco más complicado, pero también es muy importante señalar la oportunidad económica, porque no solamente es un tema tecnológico, que también, desde un punto de vista económico, ha habido un cambio enorme en los últimos 10 años, ¿no? Y ahora sabemos que la producción de energía eléctrica con renovables es más barata que cualquier alternativa en casi cualquier lugar del mundo. También por aterrizarlo y poner datos, como me pedías, ¿no? Sabí. La electricidad producida con gas natural, pues, más o menos, dependiendo del precio del CO2, del precio del gas, pues, estará entre 40 a 60 euros el megavatio hora. Y las últimas subastas que ha habido a lo largo de toda Europa, las más recientes, por ejemplo, en Portugal, para la solar fotovoltaica, pues, está entre los 30 y 40 euros el megavatio hora. O sea, digamos, no solamente va a ser viable, sino que las empresas, los ciudadanos, vamos a vernos beneficiados de ese cambio tecnológico y del aprovechamiento de energías renovables y limpias. Gracias, Miquel. Pues, me viene muy bien porque toca los aspectos económicos, porque ello es una de las caras que tenemos en esta transición, ¿no? Hablas de los beneficios que puede tener la población, pero también hay unos riesgos, ¿no? Esto podemos hablar, en clave económica, de que hay un riesgo de que esta transformación vaya acompañada de impactos para las clases más desfavorecidas. Elena, ¿qué nos cuentas un poco de esta cuestión? Yo creo que, precisamente, no se puede hablar de transición, no se puede hablar de un cambio de modelo, de un modelo económico, de un modelo social, modelo económico que ya se ha demostrado que hace crack, sin hablar de que sea una transición justa. Y, además, que no sea solamente una palabra que queda bonito, sino que esas políticas, ese diseño de políticas de cómo abordar esa transición, debe de tener muy claro cómo impactan en las diferentes clases sociales. Porque está muy bien que hablemos de transicionar el transporte hacia un coche eléctrico, y grabando los coches con combustibles fósiles y tal. En definitiva, ¿a quién estamos impactando? O sea, si no somos capaces de favorecer la adquisición de esos vehículos, de esos vehículos eléctricos, de favorecer que haya una red completa de electrolineras, de favorecer, de estudiar y ver el impacto en las diferentes clases sociales, me da igual que hablemos del transporte, que hablemos de la energía, que hablemos incluso de la vivienda. Si estamos haciendo un cambio de modelo, tenemos que hacer un cambio de modelo modulado y, sobre todo, valorando ese impacto. Y que ese impacto no se lleve por delante a gente que no va a poder acceder a esos cambios. Yo creo que es importantísimo, y ahí sí que apelo a la responsabilidad ciudadana, el que es tan importante el qué queremos hacer como el cómo lo queremos hacer. Y en ese cómo va a estar muy importante quién lleva adelante esas políticas, cuáles son los objetivos de esas políticas y, sobre todo, una cuestión a la cual no estamos muy acostumbrados, de que tenemos que hacer esas políticas con una vista larga. En ese sentido, yo siempre digo pasito corto y vista larga, porque estas políticas de cambio no pueden hacerse con un cortoplacismo de la política, de buscar rendimientos a corto, porque así no van a funcionar y así, efectivamente, van a generar consecuencias malas, malas para la propia transición, pero también malas para la vida de los ciudadanos. Y, repito, mucho más en el momento crítico que estamos de plantearnos una salida a una crisis social como la que estamos viviendo con la pandemia. Miquel, en este sentido que apunta Elena, por ejemplo, un tema que puede ser clave de recursos puede ser la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad verde. ¿Cómo podemos dotar de un nuevo modelo fiscal que ayude a incentivar esa transición? Sí. Bueno, antes igual me gustaría también unirme, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Elena, en el sentido de que es verdad que tenemos una revolución importante con las energías renovables, también con los vehículos eléctricos que mencionaba Elena, y yo creo que eso va a ser muy beneficioso en general para la población, para la ciudadanía. Pero la clave no va a estar tanto en el plano tecnológico, sino en la parte social. Ahí es donde yo creo que tenemos que diseñar muy bien las políticas y nos la jugamos un poco en la transición, ¿no? Porque, bueno, la tecnología está ahí, pero dependiendo de cómo se diseñen y cómo afectan a unas u otras personas, pues, bueno, vamos a generar más adhesión y vamos a conseguir acelerar esta transición energética, que hay que hacerla muy rápido, porque vemos que el problema de cambio climático requiere que, bueno, hagamos una reducción muy drástica de las emisiones en poco tiempo. Bueno, cambio climático y otros problemas. Resumiendo a eso, la pregunta que me lanzabas sobre la fiscalidad, pues, claro, la fiscalidad en el fondo es un acelerador de la transición energética, ¿no? Sabemos que si situamos bien los incentivos económicos para las empresas, para los ciudadanos, en una dirección adecuada, una dirección coherente con lo que queremos conseguir, ¿no? de reducir el impacto en el medioambiente, reducir las emisiones de CO2, pues, tenemos en la fiscalidad una herramienta para acelerarla, ¿no? Vamos, vemos, ¿no?, como tenemos un sistema fiscal que a mi juicio es un poco del siglo XIX, si me permitís la expresión, ¿no? Porque estamos grabando cosas que son buenas, ¿no? Que la gente trabaje, que se invierta, que haya ahorro, y, en cambio, todavía la fiscalidad sobre las cosas que sabemos que son muy malas, que son perjudiciales, como la contaminación, pues, vemos que el porcentaje de gravamen sobre estos elementos sigue siendo muy bajo y estamos muy por debajo de la media europea en cuanto a impuestos ambientales. Por lo tanto, creo que ese instrumento es muy importante. En Euskadi, además, tenemos competencias para poder implementar reformas fiscales y, si se diseñan bien, un poco en la línea de lo que planteaba Elena, no solo van a acelerar la transición, sino que podemos conseguir que favorezcan y que favorezcan un poco a las rentas más bajas o rentas medias para que no se vean afectadas negativamente en caso de que lo sean. Es que recasco, Miquel. La verdad que la fiscalidad es un tema muy interesante y seguro que igual luego tenemos tiempo para volver. Elena, hablábamos de reducciones de emisiones. Hace poco el Gobierno vasco presentaba el último inventario, el del 2018, con una bajada generalizada de las emisiones después del pequeño repunte que hubo en el 2017. Pero también nos traía algunos datos, como el volumen de absorción de CO2 previsto y calculado para Euskadi nos plantea objetivos difíciles de alcanzar. ¿Cuál es el papel de la naturaleza y los usos de la tierra en esta transformación? Vamos a tocar otro de los temas de esta transición que es tan amplia. Sí, yo creo que es muy importante destacar también que en el tema de transición y como ha dicho Miquel, tenemos que tener siempre en cuenta a los ciudadanos y tenemos que tener también en cuenta que cualquier mejora que realicemos en los temas de emisiones, en la rebaja de la contaminación, estamos hablando también de salud, que yo creo que es una palanca importante a la hora de ver los efectos beneficiosos de esta transición tal y como se plantea. De cambio de modelo, de ser mucho más ecocéntrico, de derivada vamos a tener una mejora de nuestras condiciones de vida y de nuestro bienestar. Y en esa mejora de las condiciones de vida y siendo ecocéntricos, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es la importancia de la conservación de la naturaleza, no solamente el tener muchos bosques, sino en tener unos bosques con una calidad de los ecosistemas buenas. Porque realmente yo creo que en Euskadi tenemos una superficie de espacios protegidos importante, tenemos una cubierta forestal importante, tenemos una silvicultura potente y hemos visto cómo hemos padecido el tema de la banda marrón, pero sin embargo la calidad de los bosques no es todo lo buena que tendría que ser. Y sobre todo también me gustaría destacar el tema de la importancia de la biodiversidad. Y en este sentido llevamos mucho tiempo y el último informe que se presentó de Litves hablando de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial ya hicieron saltar todas las alarmas. Es importante también destacar cómo también hay científicos estudiando cómo el papel de la biodiversidad, la pérdida de esa biodiversidad está impactando también en temas aparentemente tan alejados como la transmisión de las pandemias y la transmisión de virus que pegan saltos en la cadena ecológica. En ese sentido yo creo que tenemos que poner en valor el valor de la naturaleza per se por conciencia, por saber dónde estamos y dónde estamos e incluso de una manera muy egoísta, incluso también desde el punto de vista de los beneficios y de lo que significa el que esa naturaleza esté bien. En Euskadi nosotros trabajamos muchísimo el aspecto de la biodiversidad en los temas de cooperación dentro de Region 4, de la red de regiones sostenibles y es uno de los puntos de trabajo y de cooperación, como decía, entre los países del norte y los países del sur. Porque yo creo que estas problemáticas de transiciones, mirándolas desde un punto de vista global, estamos hablando como vascos, como europeos y hablamos en términos de energías renovables y tal, cuando te pones a hablar con países del sur, ellos están en clave de cómo mantenemos la biodiversidad. Entonces yo creo que eso es muy importante de ver porque realmente tenemos un déficit de absorciones que de manera natural va a ser muy difícil que lleguemos a la neutralidad. Los datos el año pasado arrojaban que estábamos emitiendo 18,9 millones de toneladas de CO2 y por contra no llegamos a los 2 millones, estamos en 1,9 millones de toneladas absorbidas. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones, pero vamos a tener una capacidad limitada en el campo natural de absorber nuestras emisiones. Otra cosa es la implementación de soluciones tecnológicas que todavía yo creo que no están suficientemente maduras, pero que ya hay países que están, como Noruega, como Suecia, que están apostando por captar CO2 de manera, a través de captaciones geológicas, pero la realidad es que o mantenemos nuestra naturaleza, mantenemos nuestros pulmones, fomentamos la biodiversidad o no nos sale la cuenta o no nos sale la cuenta y desde ese punto de vista es importante que recalcarlo. Está claro. Aprovecho ya, enseguida vamos a hacer, os voy a lanzar una última pregunta, pero animaría a las más de 50 personas que ya están compartiendo con nosotros este rato a que utilicen en el chat, en el grupo que tienen de preguntas y respuestas, que nos lancen sus preguntas, porque poco a poco ahora las iremos introduciendo. Así que, bueno, volvamos al inicio del seminario y acabamos de la palabra, el palabra, ¿no?, que llamabas Elena, ecocéntricos. ¿Creéis que en este contexto de salida de la crisis del COVID, ¿no?, podemos hablar de transición ecológica, de transición de modelo, de poner la ecología en el centro, ¿es pertinente hablar ahora de esto o no toca? ¿Ni qué quieres? No, no, yo creo que más que nunca, ¿no?, porque estamos viendo, habéis mencionado al principio, ¿no?, las ayudas europeas que se van a desplegar ahora para la reconstrucción. Esta crisis del coronavirus, pues es una crisis muy fuerte en lo sanitario, estamos viendo sus efectos y lo que nos queda por ver seguramente en el futuro y, claro, esto va a tener aparejado una inversión para estimular la economía enorme. Se habla de los mayores paquetes de estímulo de inversión de la historia, ¿no? Entonces, es muy pertinente hablar ahora de esto porque si esos paquetes de inversión van destinados a, digamos, en la dirección opuesta hacia donde querríamos ir, hacia un modelo distinto, más ecológico, más justo, pues, pues, claro, luego será difícil revertirlo, ¿no?, como sucedió en la crisis de 2008. Entonces, yo sí creo que es muy pertinente que hagamos un esfuerzo porque esas ayudas vayan bien canonizadas. Y, Elena, el papel de la sociedad civil en esta parte de... Yo creo que es fundamental porque, ciertamente, yo creo que estamos viviendo un momento, a mí me parece, tremendamente importante el que los políticos hayamos empezado a escuchar la ciencia. O sea, estamos hoy sentados y estamos gente de Iove, que no deja de ser un cintac de diseño de políticas ambientales, estamos con Níquel, con el BC3, que es un orientador científico y que traslada, esa ciencia nos la traslada a la sociedad y a los políticos. Nos falta la sociedad civil, nos falta la sociedad civil, como decía al principio, las políticas no pueden ser unas políticas que vengan de arriba y no lleguen a la sociedad y yo creo que tenemos en Euskadi una sociedad muy viva, una sociedad muy comprometida con muchas causas, deberemos de fijar objetivos comunes y compartidos entre todos. Y, en ese sentido, yo creo que el papel de la sociedad civil y el papel, como digo, de los cintac y de la ciencia es crítico, es crítico y los políticos tendremos que ponernos las gafas de mirar lejos más que las de mirar corto y realmente marcar rumbos que sean compartidos por todos. Bueno, pues vamos a ir introduciendo algunas de las preguntas y cambiamos un poco el plano porque hemos hablado de conceptos generales pero también todos, hablando de la sociedad civil y estoy pensando a todos como ciudadanos y ciudadanas que compartimos un montón de dudas, a veces vamos luego a cosas muy concretas. Entonces, por ejemplo, Arrate nos pregunta que cómo podemos ser ecocéntricos si luego nos encontramos con temas como la obsolescencia programada de nuestros electrodomésticos y nuestros dispositivos electrónicos. Es decir, a veces no vale con querer serlos sino que luego a veces el propio sistema en el que estamos metidos nos devuelve estas contradicciones. ¿Qué podemos...? Yo creo que hay importante también ver otro nicho de oportunidad y también otro nicho de transformación que es, como hemos apuntado antes, que es el tema de la economía circular. El tema de la economía circular cuando estamos hablando de circularizar la economía estamos hablando de salir de esto de comprar, usar y tirar, comprar, usar y tirar. Nos hemos parado ahora, hemos mirado a nuestro alrededor, estamos viendo a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué nos ha pasado a todos en estos meses pero sobre todo hacia dónde vamos y eso nos permite que esa teoría que llevamos manejando hemos llegado a abordar el tema del reciclaje pero nos faltan todas las oportunidades en remanufacturas, en rediseño, en reincorporación al ciclo y yo creo que abordar todo eso de decir, bueno, la absorciencia programada, ahora mismo ya hay negocios que sobre materiales que aparentemente los tirábamos a la basura se están recuperando, se están revendiendo y eso tiene que entrar dentro de la cultura del día a día, romper esa línea, ese modelo lineal y entrar en un modelo circular pero también nosotros en el día a día, ¿por qué vamos a tener que cambiar de un teléfono que está funcionando perfectamente? ¿Por qué ha cambiado un modelo? Si satisface todas mis necesidades, ¿por qué voy a tener que cambiar? Y además si se me estropea, ¿quién lo puede arreglar? Porque no tenemos esa mentalidad de reutilizar y de no doblegarnos y por supuesto que desde el punto de vista de las políticas industriales hay que meterle mano a la absorciencia, eso está claro. Pero independientemente el papel de nosotros como ciudadanos es muy importante a la hora de actuar también. Mira, ahora sí también agradezco ya a todos porque hay bastantes preguntas, vamos a ir introduciendo algunas de ellas. Ahora sí nos pregunta también en el tema energético hablando de energía de almacenamiento nos apunta muy oportunamente que los recursos naturales que a veces utilizamos para la fabricación de las baterías o para la fabricación de muchos de estos elementos aparte del tema de residuos, son también escasos, generan también una serie de impactos ambientales. ¿Qué supone esta extracción también de estos materiales? Todas estas cosas que al final todas las soluciones no son soluciones neutras, todas generan también algunos impactos. ¿Esto, Miquel, qué nos puedes contar? Pues sí, en el fondo ninguna energía vamos a decir es limpia del todo, ¿no? La energía más limpia es la que no consumimos. Entonces, el primer paso siempre tiene que ser intentar reducir consumos innecesarios y revisar nuestras formas de vivir y de consumir, ¿no? Porque, efectivamente, como apuntáis, las energías renovables pueden ser renovables en el sentido de que utilizas recursos que se renuevan, ¿no? Pero, claro, para ponerlas en pie pues necesitas recursos concretos, ¿no? Un panel solar pues necesita minerales, lo mismo que un parque eólico, ¿no? Entonces, nada es inocuo, todo tiene un efecto, entonces hay que trabajar por, primero, reducir, ya digo, el consumo de lo innecesario y luego porque estas nuevas energías renovables que vamos a necesitar para acelerar el cambio climático pues, bueno, minimicen el impacto ambiental en la medida de lo posible y también pues tengan un efecto en las cadenas de valor donde se generan estos productos pues que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales, ¿no? que esto no es exclusivo de la transición energética, ¿no? Que, bueno, en fin, en muchos países las condiciones de trabajo y las condiciones de vida pues son inaceptables y, bueno, pues habría que trabajar también por revisar eso. Gracias, Miquel. Mirad, Edu también nos plantea una cuestión interesante que no hemos tocado hasta ahora, ¿no? La crisis del COVID ha abierto una ventana de oportunidad para revisar el modelo de movilidad. Sin embargo, la respuesta de nuestros ayuntamientos ha sido, a modo verde Edu, un poco decepcionante hasta el momento. Las grandes estudiadas europeas sí que están haciendo cambios importantes. ¿Para cuándo veis este necesario cambio de modelo, Elena? Bueno, yo creo que lo del transporte y mucho más hablando del tema de emisiones, ya no solo del COVID, porque en el COVID hemos visto que hemos sido capaces de en un mes bajar un 40% las emisiones de CO2 y al mes siguiente hemos bajado hasta un 70%, casi un 80%. Yo creo que esos son datos que lamentablemente hoy también hemos visto la noticia de que China ya había recuperado los niveles de emisiones y ya estaban metidos en una nube de niebla de contaminación, con lo cual también tenemos que ser conscientes de decir hemos disfrutado de un aire mucho más limpio, hemos podido escuchar los pájaros y resulta que ahora nos empezamos a mover y nos movemos mal. Es uno de los deberes más importantes que tenemos en Euskadi, porque la industria realmente mantiene una tendencia a la baja constante, importante, en energía tenemos, como hemos dicho, esa oportunidad de transicionar y de mejorar la eficiencia energética y el ahorro y sin embargo en el transporte vamos en una línea ascendente constante durante todos los años. Este año ha habido ahí un pequeño parón y veremos también el efecto del COVID también en los datos, pero lo cierto es que el transporte es importantísimo y yo creo que no vale una sola receta porque efectivamente tenemos que ver lo que es el transporte propio nuestro, tanto interurbano como intraurbano, también tenemos que ver el transporte que nos atraviesa y tenemos que hacer, desde un punto de vista de planificación de la movilidad tenemos que hacer grandes esfuerzos. Cuando bajamos al tema de las ciudades yo creo que ya se están tomando medidas y medidas importantes, medidas que muchas veces pasan por cosas que luego como usuario dices pero ¿por qué están haciendo esto? De decir pues si tengo que coger un taxi pues me tengo que ir a una parada porque lo que estoy queriendo evitar es que estén los taxis dando vueltas emitiendo buscando clientes. O sea, hay cosas que no nos percatamos de que medidas que se están tomando o cambios circulatorios o limitaciones que el otro día decían se van a tomar medidas coercitivas digo hombre coercitivas no es que sean coercitivas que te metan un multazo pero sí medidas en cuanto a limitaciones de velocidad en cuanto a horarios de movilidad pero sobre todo yo creo que también está todo lo que es el cambio de los modos de transporte y yo creo que ahí volvemos a lo mismo o sea decir ahora corremos el riesgo de que todo lo que hemos avanzado hacia el transporte público con un gran esfuerzo de transformación de flotas públicas de autobuses de compras de autobuses eléctricos de cambio incluso en el modo de las propias flotas de funcionar ahora con el tema del COVID y con el miedo al contagio pues acabemos tirándonos todos al coche particular y olvidándonos de coger un autobús o coger un tren o otro tipo de movimientos ya no digo coger un avión pero yo creo que en ese riesgo también entra también nuestras pautas de actuación y es cierto como decían que en ciudades como París como Londres yo conozco los planes que están haciendo están haciendo un impulso muy importante del uso de la bicicleta ya no solo como un modo de transporte sino como el modo de transporte hacia el trabajo que eso es algo que no lo tenemos muy asociados que tengo que ir a trabajar y en la ecuación no entra coger una bicicleta o no entra ir andando porque no entra como voy a trabajar voy de activo y ya voy y me incluyo desgraciadamente me tengo que trasladar pero yo creo que en los modos estos de transporte la conciencia ciudadana es importante y por supuesto el posicionamiento de los ayuntamientos va a ser va a ser en favorecer esos modos de transporte y en favorecer esos cambios de usos va a ser fundamental y ahí le doy la razón a la persona que preguntaba desde luego la movilidad es una de las claves Miquel desde tu experiencia también asesorando los planes nacionales central del transporte ¿qué papel juega en esta solución? bueno en el trabajo que hicimos para el plan nacional interno de energía y clima el transporte era clave para conseguir reducir las emisiones creo recordar que pues casi un 30% de la reducción de emisiones a 2030 tenía que venir de ese sector entonces ahí se planteaban bueno muchas políticas algunas las ha mencionado Elena al final es como conseguir un cambio modal especialmente en las ciudades y bueno pues para eso pues iniciativas interesantes pues bueno es lo que se está haciendo con las zonas de bajas emisiones en diferentes municipios y creo que por ahí es por donde hay que avanzar es verdad que como comentaba Elena ahora corremos tenemos la oportunidad de todas las nuevas modalidades de desplazarnos que la tecnología ha ido desarrollando bicicletas bicis eléctricas coches eléctricos etc y también modos colectivos pero corremos ese riesgo de que el impacto de esta crisis del coronavirus pues nos vuelva hacia atrás y si ya era difícil convencer a la gente de que dejase su coche y optara por otros modos de transporte por el transporte público pues ahora creo que durante un tiempo va a haber que desarrollar políticas muy audaces para conseguir eso precisamente Laura y John nos preguntan sobre lo mismo que consideréis que la sociedad civil está realmente concienciada con esta transición y Laura nos apuntaba estamos preparados para dar este salto cualitativo de que estamos hablando es cambiar de hábitos se puede producir solo a través de incentivos o vamos a tener que abordar medidas coercitivas que son también impopulares estabais hablando precisamente del transporte yo creo que lamentablemente va a haber que haber una política del palo y la zanahoria o sea eso está claro pero yo creo también que eso tiene que ser como decía tiene que ser una idea compartida tenemos que saber por qué se hacen determinadas cuestiones o sea ya digo el otro día y además lo preguntaba un periodista decía se van a tomar medidas coercitivas respecto al transporte y yo decía ¿qué está preguntando realmente? o sea que está preguntando por qué se va a rebajar la velocidad del tráfico en las ciudades y eso lo considera una medida coercitiva o sea eso también es importante el que sea entendido que no es una medida coercitiva porque te quiero cohibir a ti tu movilidad sino que realmente tiene unos objetivos de mejora de la salud de lucha contra el cambio climático de compromiso como decíamos con ser ecocéntrico y por lo tanto tiene que ser visto así tiene que ser compartido efectivamente yo creo que la mayor dificultad que tenemos es y precisamente por eso estamos hoy aquí por eso estamos con Esco y Cascuncha es intentar trasladar qué es lo que estamos buscando e intentar esa idea compartirlo porque si no es compartida por todos va a ser visto como una imposición y en ese sentido es importante lo que decía Miquel de cuando se habla de fiscalidad verde yo lo digo porque hemos estado durante esta legislatura tramitando tres leyes de medio ambiente y entre ellas había propuestas de fiscalidad realmente que nos parecían importantísimas y hemos tenido grandes dificultades para llevarlas adelante muchas dificultades porque efectivamente se va viendo como un nuevo impuesto que se suma a los impuestos ya existentes cuando realmente y lo ha dicho muy bien Miquel lo que hay que darle una vuelta es al sistema fiscal qué es lo que se está grabando y qué es lo que está buscando o sea aparte del afán recaudatorio sino dónde tenemos consideramos que se tiene que grabar y ahí es importante el equilibrio entre los incentivos que se puedan dar a los que lo hagan bien y el gravamen que se tenga que poner a los que lo hagan mal eso lo vemos muy claramente cuando hablamos con las industrias de decir oye no solamente tiene que ser subirme el precio del CO2 sino también incentívame cuando yo estoy haciendo apuestas por las valorizaciones energéticas mejoras en la reducción de residuos industriales y ahí es donde tenemos que jugar con los incentivos y con los gravamenes y yo creo que ese es el punto en el cual le demos la vuelta un poco a la manera de pensar pero sobre todo también sea entendido por el ciudadano de que esto va en beneficio suyo y en beneficio de todos no con un mero afán recaudatorio y etcétera dejadme que introduzca la pregunta que nos hace Maider que también viene a colación un poco con lo que acabas de comentar Elena estamos hablando de inversión estamos hablando de la parte económica y ella dice que es importante que aprovechemos estos momentos para reforzar en favor de ese estímulo a la economía desde la administración pública los departamentos que actúan en materia sostenible desarrollo sostenible transición energética economía circular para que podamos poner en marcha esas políticas ¿creéis que está en el debate ahora mismo si la comisaria esta mañana cuando está hablando de estas opciones de estos 750.000 millones de euros está pensando en reforzar estos departamentos desde la administración pública de los estados miembros etcétera para estimular de manera económica estas políticas o estamos hablando de viejas recetas Miquel bueno no sé exactamente de qué estaba cuál es lo que tiene en la cabeza la comisaria Ursula von der Leyen cuando habla de este paquete de estímulo pero yo entiendo que sí entiendo que una parte muy importante debería ir a lo que mencionaba esta persona Elena igual no lo puede decir pero yo si me atrevo a decirlo que los departamentos de medio ambiente siempre han sido las hermanos pobres de todos los de todos los gobiernos y ahora nos vamos dando cuenta que no puede ser así que tenemos que cambiar el modelo que tenemos que acelerar la transición hacia un mundo más sostenible y eso lógicamente pasa por reforzar las políticas que se impulsan desde esos lugares y por canalizar las inversiones en esa dirección no quiere decir eso que tenga que ser el departamento de medio ambiente porque creo que es una política que además debe ser integral en los gobiernos ahora ya vemos a nivel estatal pero bueno también en otros países donde existen ya ministerios de la transición ecológica que en el fondo es bueno pues hacer una reflexión y darse cuenta de que lo que necesitamos es que sea transversal y que bueno pues que el medio ambiente esté digamos por delante también de las prioridades de los gobiernos yo con esto Xavi yo quería decir hay cosas que no pueden pasar desapercibidas y una de ellas es la declaración de emergencia climática que realizó el gobierno vasco en julio del año pasado yo creo que esa declaración y ese reconocimiento de esa emergencia climática y esa apuesta por una neutralidad climática en el 2050 no se puede quedar únicamente en una declaración coyuntural que se produjo en ese momento y ahora ya estamos a otra cosa porque es cierto que también el gobierno vasco ha puesto en marcha toda la parte de bonos sostenibles que ha sido una iniciativa muy importante y muy referenciada a nivel internacional y además una decidida apuesta por los ODS que es muy complicado de llevar a las políticas públicas porque como sabéis están muy entrelazados una política con otra y hay que trasladarlo a la figura departamental de la administración y aquí me voy a tirar una piedra contra mi tejado porque si no no me quedo a gusto la administración es algo que también hace falta reformarlo porque efectivamente como se estaba comentando medio ambiente pájaros y flores energía desarrollo económico justicia son conceptos que hoy en día están evolucionando y requieren fórmulas nuevas y requieren una transversalidad nueva que quizás nos esté costando muchísimo la administración hacer esa apuesta decidida en clave de sostenibilidad y yo creo que como siempre vamos por detrás de lo que nos requieren las propias empresas y nos requiere la propia sociedad entonces yo creo que y lo digo porque es importante por ejemplo el movimiento que se ha dado desde Europa en la definición técnica y esto va a decir mucho el Banco Central Europeo de lo que son finanzas sostenibles porque aquí como decíamos al principio sostenibilidad se lo ponemos a todo pero luego cuando bajamos al detalle de decir bueno qué es sostenible qué no lo es qué impacto va a tener en las políticas medioambientales en las políticas energéticas en la política de transición ahí entramos en problemas técnicos metodológicos de qué es lo que consideramos que es y qué es lo que no consideramos que es y efectivamente yo puedo y lo cuento aquí que no me está escuchando nadie yo puedo decir que pues que en los presupuestos que hemos preparado tratamos de identificar en todos los departamentos lo que se consideraba que contribuía a la lucha contra el cambio climático y a la transición ecológica y había problemas conceptuales y si hablábamos entre departamentos pues pues igual no compartíamos esa consideración entonces yo creo que es importante también eso los pasos que está dando Europa en el sentido de decir qué es sostenible qué no es qué metodología cómo garantizas que esto tenga un impacto y sobre todo porque eso va a marcar el acceso que vas a tener tú a los fondos que desde el Banco Central Europeo que ya ha dicho que sólo va a financiar y va a invertir en todo aquello que contribuye a esa transición y se va a dejar de dar inversiones en inversiones en tecnologías como el carbón que ahí ya no se invierte o en tecnologías que se consideran que no tienen una proyección de futuro entonces yo creo que eso es muy importante porque lo vamos a tener que trasladar a la tierra y lo vamos a tener que trasladar en este caso al gobierno vasco de decir a ver qué es lo que realmente es de nuestro presupuesto está en esa línea está impactando y cómo lo incrementamos y cómo lo orientamos ahí y ya digo que como no me ha oído nadie pues ha habido dificultades en ese sentido porque conceptualmente no estaba claro pero tenemos que aclararlo y también la administración tenemos que evolucionar gracias Elena porque además yo tomo nota para el presupuesto del año que viene vamos a mira en esta línea vamos a introducir una de las dudas que también nos planteaban tanto Garashi como Hayone que nos hablan de los bosques Elena antes decías que los bosques tenemos una situación un tanto pobre desde el punto de vista ecológico almacenamiento etc nos plantea Garashi que las políticas forestales actuales no promueven revertir esta situación a pesar de que hay modelos de gestión más sostenibles creéis os atrevéis a opinar sobre si existe algún cambio de política al respecto si estas políticas de transición también van por reforzar la recuperación de los bosques como elementos importantes en esta faceta de la transición venga me lazo que estoy ya lanzada no es cierto que yo creo que es muy importante poner en valor y lo digo después de llevar una legislatura un tanto peleada con el sector agrario no tanto con el sector forestal pero sí con el sector agrario en el sentido de poner en valor la importancia del sector agroforestal yo creo que es tremendamente importante porque realmente es un sector que está que participa y participa activamente en la conservación de la naturaleza bien es cierto que cuando hablas del tema forestal a mí me produce un poco de de dolor oír explotación forestal o sea a mí la palabra explotación me produce cierta cierta quemazón porque ya traslada otra vez lo que sería esa idea de explotar de arrancar de la naturaleza pero lo cierto es que realizan una labor muy importante otra cosa es cuando nos ponemos a hablar de de qué concepto de bosque tenemos de qué especies debemos de de impulsar qué especies debemos de conservar en Euskadi y volvemos a lo mismo si pensamos a corto y estamos pensando en obtener un rendimiento rápido pues iremos a especies de crecimiento rápido que realmente lo que hacen es empobrecer el suelo y en definitiva degradar los ecosistemas que luego son muy difíciles de recuperar entonces ahí sí que la política pública tiene que pensar en buscar ese equilibrio de lo que sería un rendimiento porque realmente tiene que haber un rendimiento de la servicultura a la vez que se fomenta una conservación de los bosques y de los bosques más autóctonos más 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 propios nuestros pero que también permitan ese esa entre comillas explotación yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta porque lo que no podemos entrar es como como unos pretenden es a intentar proteger no sé qué especie o a intentar prohibir no sé qué cultivo o sea lo que tenemos es que cambiar ese tipo de políticas y cambiarlas desde el desde el convencimiento tenemos que enriquecer los bosques tenemos que favorecer la explotación pero una explotación que garantice la conservación de nuestros ecosistemas Miquel desde la parte académica el papel de los bosques y de las masas forestales es importante es clave quizás se conoce menos pero la la parte que hablaba al principio Elena de la capacidad de sumideros cada vez va a tomar más fuerza según vayamos avanzando en la transición energética va a haber una parte de las emisiones que va a ser difícil eliminarla por métodos tecnológicos al menos por ahora no se conoce cómo se puede producir cemento sin emitir CO2 por ejemplo entonces esta dimensión de bosques como sumideros naturales de ese CO2 que va a ser difícil sacar pues va a ser muy importante pero también un poco en la línea de lo que decía Elena estos bosques no solamente tienen que ser vistos como explotaciones o como sumideros exclusivamente de CO2 sino que su riqueza tenemos que conjugar todas sus funcionalidades dentro de las cuales la preservación de la biodiversidad es clave y ahí lógicamente pues siempre será mejor contar con especies propias que además están más adaptadas en nuestro territorio y por lo tanto van a sufrir menos efectos del cambio climático pues por ahí es por donde deberíamos avanzar no es fácil conjugar a veces todos estos elementos que menciono pero ese es el camino bien vamos a estamos ya terminando quedan cinco minutos apenas y bueno pues cambiando un poco de tercio y situándonos en este plano virtual que estamos en el que de cada uno desde tres sitios distintos y con 50 personas desde sus casas o sus trabajos allá donde se conecte nos plantean una novedad pues que la la virtualidad o la virtualización de muchos de las reuniones o de los encuentros que estamos teniendo a cabo Arrate nos decía si el teletrabajo las reuniones virtuales son un aliado en esa transición energética y si debemos de seguir insistiendo en esta línea yo creo que hablando fíjate hablando del transporte pues el quitarnos todos esos desplazamientos para reuniones que realmente luego decías pero si esto lo hubiéramos solucionado con una videoconferencia en media hora o con una incluso con una llamada de teléfono yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse también creo que no por ejemplo hoy a mí me hubiera encantado estar con todos vosotros porque el poder generar masa crítica e intercambiar opiniones en directo no es lo mismo que a través de una pantalla entonces yo creo que va a ser muy complementario que nos va a ayudar a a esta transición el tema del teletrabajo sobre todo para también pararnos coger un otro otro ritmo y sobre todo para reducir ese transporte que muchas veces es casi innecesario yo creo que sí y además es uno de los puntos también fuertes de que se está promoviendo desde Europa todo lo que tenga que ver con la digitalización todo lo que tenga que ver con la digitalización de las empresas con la digitalización del transporte con una mayor digitalización de la propia construcción que todo nos lleve a un ahorro y a una mayor eficiencia energética yo creo que es fundamental Bueno, como está Corolla que nos está avisando de que se está acabando el tiempo yo casi os invitaría para cerrar tanto Miquel como Elena que nos deis las dos, tres claves que creéis pero en casi en formato de titular para asegurar esta implantación de esta de esta implantación transversal de las políticas de transición ecológica y esto no es una sugerencia que os hago yo si es una petición que nos trae Isabel como última participante para todos Elena Miquel podéis pensarlo un poquito Bueno yo realmente las claves yo creo que tenemos que hacer proselitismo y lo digo tal cual ya me bajo yo hablo como Elena hablo como ciudadana y yo creo que es muy importante que todos en nuestro entorno esos cambios de usos esos cambios de manera de vida de interiorizar el momento en el que estamos viviendo y en el momento que estamos realizando esa transición va a ser importantísima pero no me olvido de la responsabilidad y yo creo que además mucho más en este momento convulso de la política que estamos viviendo que es tremendo de la responsabilidad y de la necesidad de liderazgos políticos como decía antes con una visión clara y una visión a largo porque es que si no va a ser imposible en esta pelea del día a día por una pequeña cuota de poder que avancemos porque nos vamos a atascar en la discusión en la permanente discusión electoral yo creo que hay que despejar el terreno pero realmente para mí de cara a la transversalidad me parece fundamental la conciencia social me parece fundamental que alcancemos un cierto pacto social compartido por todos que haya un liderazgo y luego que pongamos en marcha cuestiones ya más pragmáticas como puede ser la puesta en práctica de la economía circular que la gente lo entienda cuando estamos hablando de economía circular es que estamos hablando de reciclaje que estamos hablando de valorización que estamos hablando de cuestiones que a veces no lo traducimos al terreno pero yo creo que tiene que haber un liderazgo pero también tiene que haber un cierto contrato social entre todos los agentes implicados empresas Tintan ONG sociedad civil sobre el futuro que queremos compartir Miquel algo para completar las claves de Elena si bueno me sumo a lo que ha mencionado Elena claro necesitamos hacer una transición bastante muy rápido y que sea como decís transversal entonces para mí una de las claves además del liderazgo y los elementos que señalaba Elena es un poco volviendo atrás es el tema de la justicia la transición justa el que todas estas oportunidades que existen con las nuevas tecnologías renovables y con otras tecnologías que realmente esto la ciudadanía pueda percibir que bueno primero que es parte de ese cambio que puede hacer algo porque además la transición energética pueden no solamente ser consumidores sino que también pueden tener sus propios paneles solares etcétera entonces para mí es importante que la ciudadanía se beneficie si hay algún coste se reparta de una forma adecuada de una forma justa y bueno y también un poco como señalaba Elena necesitamos que la ciudadanía no voy a decir que se sume porque yo creo que ya están en ello es que todos nosotros digamos empezando cada uno por nosotros mismos hagamos una reflexión de aquellas cosas que tenemos que cambiar para que estos cambios sucedan porque bueno el liderazgo político es interesante es importante pero luego todos nosotros pues a veces no somos del todo consistentes o bueno o es difícil cambiar entonces tenemos que hacer una reflexión para esa idea que lanzabais al principio de ser más ecocéntricos pues bueno y también quizás diría que esto que ha pasado en nuestra crisis pues también es un momento para reflexionar la velocidad a la que hacemos las cosas ahora pues el teletrabajo otras cosas nos han permitido bajar un poco el ritmo y saborear ese modo de vida un poco distinto pues yo creo que también tenemos que bueno pues que reflexionar un poco sobre eso y impulsar esos cambios bueno pues yo solo agradecer a nuestros fantásticos ecocéntricos panelistas a Elena a Miquel por haberme facilitado la moderación también de esta interesante charla hay que ser súper estrictos hemos hecho una hora y ha llegado las 60 minutos me quedaría más tiempo hablando con vosotros porque la verdad que soy una gozada pero bueno agradecer a los los asistentes también la cordialidad y las preguntas que han ayudado a que introduzcamos también cosas que a veces sobre el guión no se nos ocurren y que por supuesto son interesantes y bueno pues nos vemos en los siguientes módulos eso es es que recasco Agustí sé que se han quedado unas cuantas preguntas unas cuantas reflexiones ahí en el tintero las recogeremos todas no tengáis duda y bueno simplemente quería deciros es que recasco Elena es que recasco Miquel Javier eta apartartza Agustí e Inuski recordaros que el próximo miércoles 3 de junio contaremos con Isabel Elizalde Aitor Zulueta y Yolanda Rodríguez para hablar sobre emergencia climática Ordurarte Ondo y San Cuidaos Agur Yolanda Rodríguez